Los bloques legislativos registran bajas en sus filas y eso reconfigura las fuerzas dentro del parlamento. La bancada que se formó con independientes y el movimiento de gobierno son los beneficiados. Gruber Zambrano renunció a la bancada social cristiana. Según este comunicado, lo hizo por temas personales. Zambrano dio un paso al costado como en los primeros días de esta asamblea lo hizo César Ron y Elías Hachero. Es así que el PSC se queda con 14 curules. ¿Es honesto comprar y venderse? ¿Es la traición motivo de celebración? No lo creo. Es mejor, eso sí, no contar con estas personas que anteponen sus intereses personales sobre los intereses del país. Es mejor que se rebelen ahora y que la gente los pueda tener claramente identificados. Y precisamente esas salidas benefician a la mayoría legislativa. María del Carmen, el asambleísta de Santa Elena, el asambleísta Zambrano y Elías Hachero. Estos tres asambleístas en concreto del Partido Social Cristiano se van a incorporar a nuestro bancada. Acá es números, las matemáticas son exactas y necesitamos números para la aprobación de leyes que le beneficien al Ecuador. Pero casi todos los bloques han sufrido bajas. La izquierda democrática perdió a dos, Eitel Zambrano y Amada Ortiz. Zambrano es parte del VAN y Ortiz es independiente. En Pachacútic hubo una baja, la de Omar Ceballos, que ahora es VAN, y la separación de Mireia Pazmiños. Sin embargo, Pachacútic decidió dejar sin efecto su separación. Ayer se ha reunido el Consejo Político de Pachacútic, ha analizado la decisión que había tomado el compañero coordinador nacional y la ha revocado. En este momento Mireia regresa a la fila de Pachacútic. Es así que las fuerzas en la Asamblea están. Púnez se mantiene con los 49 curules, Pachacútic tiene 25, la izquierda democrática tiene 16, PSC 14, VAN 25 y hay 8 independientes. Es decir, la mayoría tiene 66 votos y depende de 8 independientes. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.